Con fuertes aplausos, la presencia de la orquesta, Catarina Huanca, Huancaio Perú. El ingreso de la cuartilla filantera, el jardín estatal de Buenos Aires, Virgen de la Mercedes, el público los menciona con fuertes aplausos. Muchas gracias a la invitada de la concurrencia. ¡Chistas, chistas, chistas! ¡Hurria, hurria, hurria, hurria! ¡Ahí están los niños! Del jardín número 366. Encabezados por el chuto. Julio Escala, personaje jocoso de la tumba altada. La huanchita La jaucilita El público está premiando con fuertes aplausos Mientras haya semilleros La tunantada mantendrá su vigencia En el distrito de Monqui Jardín de Líos Estatal número 366 Virgen de las Mercedes Este es un bello ejemplo De cultivar la tunantada en Jauja Patrimonio Cultural de la Nación Felicitaciones a la directora y profesores Del Jardín de Líos Estatal número 366 Virgen de las Mercedes El Jardín de las Mercedes El público aplaude a los... Saludando, saludando al público Muchas gracias a las autoridades El público está premiando con fuertes aplausos La presencia de las Jardín de los Turandegos Caracas, saludando al presidente Muchas gracias A las directoras y profesoras Y a su cargo Este es el Jardín Cultivando lo nuestro Nuestro pancónico Cultivando la Nación La Tierra del Tierra Y gracias, gracias También a la gran orquesta Catalina Huamca Muchas gracias Maestros El artista Catalina Huamca Muchísimas gracias 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 Gracias